Hola amiga, para este Día de Muertos y Halloween, hice este dulcero. Espero que te sea útil. Sirve para que los niños salgan a pedir su calaverita. En las tiendas Fantasías Miguel encontrarás los materiales. Calca los moldes sobre la placa de Felti y recórtalos. Pégalos en la maceta. Haz una perforación a la maceta en los costados. Atraviesa el alambre y dóblalo de esta forma. Ensarta 75 cuentas. Doble el alambre para formar una asa. Atraviesa la otra punta del alambre y dóblala nuevamente. Toma 4 chaniles cafés. Dóblalos de esta forma y pasa un encendedor. Toma 3 chaniles verdes. Únelos por las puntas de esta forma. Y dóblalos sobre sí mismos de esta manera para formar una hoja. Nuevamente pasa el encendedor. Haz otro igual. Comienza a hacer dobleces con dos chaniles de esta manera. Pasa otra vez el encendedor. Aplica silicón en esta parte y pega el chanil café para hacer la ramita de la calabaza. Dobla las puntas del chanil para fijarlas en la asa y pega con silicón la ramita. Espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima semana con más ideas. Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel. Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León, Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.